Ay, no te rebeles, gitana, de que me quiera la fuerza, si no es de tu voluntad lo que a ti te parezca. Ya, vinieron y me dijeron que tú habías hablado mal de mí, y mira mi buen pensamiento, que no lo creía en ti. Ay, 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 y ya. Ay, ay, en el barrio ah 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 oh 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 no 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 ah 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 amanhã para e e e e ¡Gracias! Soy el aire en el vestido Soy calor de nacimiento Yo no quiero ser Y con el círculo estoy contento Ay, con el tri-tri-tri-tri-tri-tri Ay Vamos allá, valiente Ay, el anillo que me viste Ay, se lo vi yo a la cárcel Era Que me quitarán A los ribillones Oh, 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 oh Y... Y... ...